Hace varios meses, cuatro sacerdotes intentaron exorcizarla, pero fue inútil. El diablo les ha hecho creer a todos que no existe. Eso no es Tamara. Eso no es mi hija. ¿No creen que está muy raro que estén solos? No tienen seguridad. ¿Dónde están todos? Si nos vamos sin el dinero, Camila está muerta. ¿Quién más está en la casa? Por favor, no bajes. ¡Ayúdame! ¿Qué es esto? Cuando cumplió seis años, Tamara dejó de hablar y de caminar. Me pregunto por qué Dios la estaba castigando. Tamara no está loca ni... ¡Cállate! Váyanse antes de que sea demasiado tarde. ¿Tamara? ¿Tamara? Nunca había visto una posesión tan poderosa. Líbranos del maligno. Líbranos de Satanás. ¡Mapá! ¡No lo dejes salir, por favor! ¡Mapá! ¡Agrudíete y adorame! ¡Agrudíete y adorame! ¡Agrudíete y adorame! Vamos a conocer al demonio. I'm out